¡Suscríbete al canal! 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 Es que me suena Esto no me acuerdo para que era Pero Ahora tengo el paraguas Tocadme y moriréis No, tengo que bajar Y coger eso O es para una vida No me acuerdo No era para una vida Ah, si es para una vida Yo pensaba que las estrellas eran coleccionables Fíjate Lo sabía Jefe, ya Hombre, mi compadre Ey, ¿qué pasa? Uff Eso no vale, eh La próxima vez Dale, dale Ahí, ahí Con Ahí, ahí, ahí ¡Yeeh! ¡Ay, qué jugo! Con el handsercito Mira, ya Eso era el coleccionable Entonces ¿Cuánto tiempo llevo? Siete minutos Puedo hacer otra pantalla ¡El búho! ¡Búhito! ¡No! ¡Se ha enfadado! ¡Se enfadó! Vamos con el haste todavía ¡Se enfadó Kirby! Kirby es uno de los más poderosos Personajes de Nintendo, eh Fuera broma, es Igual el más poderoso de Nintendo Y no es broma, eh Vale, por aquí no hay nada Por lo que veo A ver Si no hay en el medio No hay en ningún otro lado Es que sigo Sigo sin saber Cómo se tira El poder Sin que te golpeen Es lo único que no sé Cómo tiras el poder Sin que te golpeen Ey, ¿esto? ¡El búho! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡El búho, el puto amo! Si no te golpean, claro ¡Eh, no, no! Eso no Eso sí que no le puedo golpear ¡No! Y me tengo que ir al suelo, eh A matarlo A comérmelo, vamos Hay algo aquí arriba ¡Eh! Hay algo aquí ¿Me dejo golpear? ¿Y cómo a este? ¡Coño, el paraguas! ¡No, tío! Con el búho tengo que ir más, eh ¡Ya! ¡No! Tío, ¿cómo alcanzo? Hostia, qué recuerdos Qué recuerdos de este juego Hay que conseguir entonces La piedrecita esa, eh ¿Aquí abajo hay algo? Pues sí, hay cosas ¡Eh, eh! Mira, mira, mira ¡Ay! Esta era la piedra Esta era la piedra, creo Esta era la piedra Tengo que encontrar El que se hace duro ¿No? ¿Por qué esto? A ver Vea, a ver No, esto no Esto creo que no A ver Creo que no No Tiene que ser Una piedra, creo Es que me da cosa Que me golpeen todo el rato, tío Como no puedo tirarme esto Como no puedo tirarme esto Mira Que me golpee Y arriesgamos A ver A ver ahora esto Igual es Igual es esto, eh Espérate, eh Si lo ponen al lado de enemigos Es que tiene que ser una cosa En concreto No Tiene que ser la piedra Estoy segurísimo que esa Tiene que ser la piedra Seguro Seguro, eh Es que no lo dudo Mil Quieto, parado ¡Ay, que me matan! Necesito Necesito una curita Me van a matar Y ¡Uy, no! No me olvidaba Que esos explotaban ¡Oh, menos mal! ¡No, el pincho! ¡No, pero bueno! ¡Sin tonto! Vale, ya tengo una habilidad ¡Soy poderoso ahora! ¡Ay! ¡No, que me da! Bueno, es igual ¡Ay! ¡Eh! ¡No hay estrellita ahí! ¡Ahí! ¡Yová! ¡La estrella! Cinco vidas Estabieron más matadas Vale, está aquí El objeto está aquí Tengo que buscar Yo creo que La piedra estará en este mundo La piedra está aquí Seguro Segurísimo Ahí está Que tengo una habilidad Mira cómo viene por detrás Ese cabrón ¡No! ¡No! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! ¡Esto es bueno! Yo... El pincho no es Está claro Y yo creo que ahí me muero Una vez caí De estas De las que piensas Que no mueres Y mueres ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Wow! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué me da? Vale, vale, vale ¡Eh! ¡Tramposos! ¡Uh! ¡Vida! ¡Paragua! ¡No, no, no, no! ¡El paraguas era puñetero, eh! ¡Ah! ¡Toma por culo el paraguas! ¡Venga! ¡Muérete un rato! ¡Uy! ¿Este? ¿Ese no sale en otro juego? O sea, ese salía en el... En el tercero Que es como, amigo ¿Por qué sale aquí? Qué raro, ¿no? ¡Tatatata! ¡Cojo una vida! ¡Me pincho! ¡Y me la quito! ¿Qué es por aquí? ¡Purru! ¡Pupi! ¡Turru! 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 No se da el pincho, ¿no? Es que ahora voy a dudar Que creo que es el pincho, ¿eh? Vaya Puedo ir volando Un poquito más Creo que es el pincho, ¿eh? Mierda Bueno, mira Si vemos al pinchos Pues ya no ¡Ja, ja, ja! ¡Qué putada! ¡Qué putada! ¡Está bien! ¡No! Yo no sé cuál es el punto para disparar Vamos Vamos Voy a ver si es el pincho, ¿eh? Vale Tengo Tengo el pinchos Vamos a probar si es el pinchos, ¿eh? Es que yo creo que es la roca, pero Ah, pues no Pues si, mira Es los pinchos Vale Aquí hemos durado un poquito más ¿Vale? Va a haber un cortecito Ya he dicho ¡Cuño! ¿Y el jabalí? ¿Y la mamá jabalí? Cuidado que se da la vuelta Cuando quiera ¡No! No le hago mucho daño Con esta habilidad ¡Ay, mierda! Que al final le haces más daño así, la verdad O soy yo Que creo que le hago más daño así ¡Mierda! Cuidado que salta ¡Ah, tío! ¡No me joda! ¡No me haga eso! Vaya hostia Que le acabo de pegar, macho ¡Vuela! ¡Y volamos! El búho El búho está como Bueno, la lechuza El búho está como ¡Bueno, vale, venga! ¿Por qué no? Vale Pues eso Yo creo que dos mundos por vídeo Va a estar bien Dos munditos por vídeo Kirby me gusta, gente Me gusta, ¿vale? Este concreto También me lo pasé El primero y el segundo Les tengo recuerdos Porque me lo pasé De aquí en adelante No jugué a ninguno Porque No sabía que había más Kirby La verdad Hasta que luego dices Bueno, vale Yo voy a seguir jugando, ¿vale? Voy a hacer otros dos mundos más Creo que me lo puedo pasar hoy ¡Ja! ¡Chundaja! Pero por no hacerlo largo Pues puedo hacer otros mundos Dos o tres Ya veré ¿Vale? Yo por ahora voy a hacer un corte Yo lo estoy diciendo Para que va a haber un corte Si ves que seguí Es porque está ¡No! Sous-titrage Société Radio-Canada